Vamos a compartir entonces con nuestros televidentes ya que el día 27 de abril se estuvo celebrando el Día del Diseñador. No queremos dejar pasar de esa percibida esta fecha por supuesto. Y se realizó incluso un evento referente a esta celebración como es el Color Week. Vamos a verlo. Cada 27 de abril se celebra el Día para aquellas personas soñadoras, creativas, intuitivas. Me refiero al... Día instaurado por el Consejo Internacional de Asociaciones del Diseño Gráfico. En honor a la capacidad de reflejar mensajes en una pieza visual bajo la ley de las siglas AIDA. Atrae, interesa, desea y por último acciona la compra de lo publicitado. En tal fecha en una institución de renombre se llevó a cabo el Color Week. Evento en el cual el intercambio de técnicas, opiniones acerca de las formas de diseñar fueron las motivaciones para cada uno de estos diseñadores. ¿Qué te parece este evento que se está organizando? Hola, ¿qué tal? Me parece muy bueno que hagan este tipo de eventos. Es la primera vez que AIDA organiza algo así. Está muy interesante, la gente participa bastante. Es la primera vez que veo a tantos diseñadores con ese espíritu de juntarse y hacer cosas de este tipo. Los veo haciendo poses, dibujando, todos muy animados. Está genial, de verdad. Te vemos de nuevo de jurado. ¿En qué consiste el concurso? Sí, esta vez se trata de un concurso de dibujo, pero de manga, estilo manga. Los chicos están haciendo historietas, pero japonesas. Están empleando la técnica de tinta china y lápiz y pues, bueno, les deseo suerte a todos. Vamos a ver cómo les va. Son muy buenos la mayoría. Y bueno, va a estar difícil en realidad decidir quién es el ganador. ¿Cuál es el método de calificación que estás empleando? Nosotros siempre empleamos un criterio de cuatro puntos. Creatividad, técnica, composición y qué tanto han avanzado el dibujo. El punto más importante es la creatividad, pero no dejamos menos a los demás puntos. Les hemos dado dos horas, dos horas y media aproximadamente. Bien, estamos haciendo el recorrido y encontramos acá muchos artistas y muchos dibujos buenos. Entre ellos, mi compañero Jorge Guzmán. Jorge Enrique Guzmán Quevedo. Dime, ¿qué es lo que estás haciendo aquí en este momento? Bueno, pues, este... manga. A mí me encanta lo que es Dragon Ball. Es un dibujo muy famoso, la verdad. Este, desde muy chiquito me encantaron los dibujos del gran maestro Akira Toriyama, el creador de Dragon Ball. Este, he visto... son pocos sus videos, pero he visto la verdad, este... He visto estos tipos de técnicas, también tutoriales donde hay bastantes dibujantes y he estado ahí, dale y dale. Desde el año pasado que me gustó el manga porque yo dibujo otro tipo de dibujos. Siguiendo con nuestro recorrido, ahora estamos en las caricaturas. Nos encontramos acá con un tremendo talentazo. ¿Cuál es tu nombre? Johnny Adrian. ¿Cuál es la técnica que estás empleando hoy día? Bueno, en este caso estoy mezclando un poco de anime con un poco... que es mi estilo. Un estilo muy particular, que es tratar de generar un poco más de realismo. Y, bueno, eso trata de plasmar hoy en día. Teti, podemos ver grandes artistas y son excelentes. Aquí tenemos el caso de mi amiga... ¿Cómo te llamas? Reina. Ilústranos, ¿qué es lo que estás haciendo tú? Es técnica manga con invertido en ilustración. Más que todo yo he creado mi propia técnica. Y, pues, es una chica que he creado yo misma. Todo lo que es el color WIC. En esta oportunidad podemos ver, en ese caso, todos los proyectos que se están realizando. La iniciativa, sin duda, salió de uno de los chicos de libre diseño gráfico. Por ejemplo, hacer lo que tenemos aquí. Varias iniciativas de ellos. Lo hemos ido acogiendo a las iniciativas porque sí, practicamos una horizontalidad que nos permite seguir creciendo junto con los niños y nosotros también. Porque, de hecho, es para ellos. Esto es dedicado para todos los chicos y los jóvenes que estudian diseño gráfico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!